Rubén Suárez, comandante de la policía, mostró su molestia ante la posibilidad de ser citado nuevamente a declarar ante los fiscales que investigan el caso Eurocronos debido a la petición que realizó la familia Torres Torrico de una declaración ampliatoria. El mismo indicó que no se rebajará al mismo nivel que los delincuentes que atracaron la joyería. Para nosotros, al menos para mí en lo personal, ese caso pasó a segundo plano. Se volvió muy mediático, se volvió muy político y muy interesado. Porque el hecho que nos pongan a nosotros al nivel o peor que la cuadrilla de delincuentes que neutralizamos, me incomoda. Porque nosotros no hemos ido por ahí a asaltar, ni a robar, ni a matar a nadie. Nosotros hemos ido ahí a neutralizar a estos delincuentes. ¿Rubén Suárez da por cerrado hoy el caso Eurocronos? Sí. ¿Los convocan a declarar otra vez? Ah, no, ya no voy ya. Ya yo fui nomás porque soy obediente a las normas, a las cuales nosotros desde ningún momento teníamos que asistir ahí. Y lo que pretenden ellos es buscar un, no sé, un culpable, una cabeza, no sé qué buscarán. Pero de todas maneras, si quieren la cabeza, aquí está la mía. Por su parte, el abogado de la familia de Ana Lorena Torres restó importancia a las declaraciones del comandante departamental. Y por otro lado, cuestionó el por qué se dice que el operativo no fue comandado por nadie. Cuando el general de la barra en la ciudad de La Paz indicaba que toda operación tiene una cabeza al mando. En la FEDCC hay un director responsable. No puede ser que este operativo hubiera sido fantasma. No, este ha sido un operativo físico desarrollado el 13 de julio bajo el mando del coronel Medina. Primera instancia. El mismo comandante de la policía boliviana ha dicho claramente, sí señor, la unidad de la FEDCC, de la que dependen otras subunidades, muy importante, tenían cada uno su comando y cada uno su responsable. No hay dónde equivocarse. Lo que queremos demostrar ante la opinión pública, que hubieron hierros garrafales que originaron justo este tipo de problemas y posteriormente la muerte de cinco personas. Porque no solamente voy a referirme a Ana Lorena, tengo que referirme a todos los que cayeron ahí víctimas de esa situación. Entre tanto, se está a la espera de que se fije fecha y hora para la pericia planimétrica balística que se debe realizar en el lugar del atraco, la cual según la Comisión de Fiscales podría realizarse la próxima semana.